Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda, entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del Rey y lo preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Fuera el Hijo de Abraham, las obras de Abraham harían, así que Jesús decía, al pueblo de Israel, enseñándolos a practicar doctrina de verdad, para el que le recibe, recibe la hospitalidad, el que a vosotros recibe, a mí recibe, vivo Jesús, el que recibe la trompeta, el que recibe la trompeta, el que recibirá, que preciosa merced, que preciosa enseñanza, que mucho sin saberlo, ángeles con mirado, en su casa, ángeles con mirado, en su hogar. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, te estudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí, entonces los justos le responderán diciendo Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Es un regalo de nuestro Dios, no es un salario que logra, no es tu hermano en Cristo, hospeda a tu humilde mano, y en tu casa Dios estará. Oh rey, prepara un pocado, que toda te ayudará. Padre y Sara lo enseñaron, cuando ángeles hospedaron, el que a vosotros recibe, a mí recibe, Hijo Jesús. El que recibe su fecha, que ese fecha, recibirá, que preciosa merced, que preciosa estreñanza, que muchos quisieron saberlo, a que le toquedaron, a que le toquedaron, en su hogar. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Amén. 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 Amigo querido, que vengas a Cristo, que te salvarás, entrégate con el corazón, bautízate en Cristo Jesús, así darás cumplimiento a los que es Cristo de Dios. Contigo yo estaré y yo te sellaré, con Espíritu Santo yo te consolaré, ahora soy feliz, pues Cristo me salvó, ahora canto alegre a Cristo el Salvador. Amigo querido, que vengas a Cristo, que te salvarás, entrégate con el corazón, bautízate en Cristo Jesús, así darás cumplimiento a Dios. ¿Por qué yo quiero andar contigo, oh Dios? ¿Por qué no quiero vivir sin ti, sin ti mi Dios? Hoy estoy aquí ante el altar, mi Jesús. Para implorar de tu amor, mi Señor. Para que tú me des, mi Jesús, tu santa unción. Hoy estoy aquí, mi Señor. Para implorar de tu salvación. Porque yo quiero que tú me des de tu amor y perdón. Para estar contigo, vivir contigo en tu mansión. Hoy estoy aquí ante el altar, mi Jesús. Para implorar de tu amor, mi Señor. Para que tú me des, mi Jesús, tu santa unción. Oh, gran Jesús. Hoy estoy aquí, mi 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 Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 Deja que Cristo guíe todo tu pensamiento.